Domingo 17 de octubre, Marlon Hitler, Bar Restaurant, abre nuevamente sus puertas, a partir de las 10 en punto de la mañana, disfruta de toda la exquisitez de mariscos directamente desde el mar a su mesa, además todo el sabor salsero en las manos de Chocula DJ, música en vivo con Alexito Arriaga, animación de Mr. Pato, Marlon Hitler, Bar Restaurant, abre sus puertas, este domingo 17 de octubre, en la isla del encanto, Hanberí, con la presencia exclusiva de Marlon Hitler, el dictador de la salsa.